Es el Día de los Abuelos y algunos lo han celebrado así con sus nietos. Con esa sesión de fotos es la original propuesta de la fotógrafa Nayara Gallego. Desde hace ya años, cada 26 de julio, organiza estas quedadas en las que abuelos, abuelas, pues posan junto a sus familias. Una hermosa forma de crear un recuerdo en un día especial. Dinamito hace honor a su apodo, es explosivo. Me ducho, me afeito, me pongo guapo, lo cual no es muy difícil. Y se pone frente a un micro de radio. Aprendí que saber ganar la vida no es lo mismo que saber vivir. Tiene 95 años y junto a otros abuelos de esta residencia de Valencia, ahora hace podcast. My name is Terzo Pérez. Voces sabias como la de Milagros, a punto de cumplir 101. La vejez no es una enfermedad. Luego, cumplir años es cuestión de que pasen los días.